Acariciar Por poderte amar esta madrugada Me muero, me muero Por desabrochar ropas modernas Me muero, me muero Por apaciguar mis ansias internas Me muero, me muero Por alborotar Tu pelo negro Entre mis sábanas calientes y beber El dulce y el amargo de tus labios impacientes Por alborotar Por alborotar Por alborotar Vientre con vientre Igual que antes mi venida Lo encuentre en un abrazo diamante Por entregarte todas mis cosas Y sembrar todas mis rosas Por alborotar Por alborotar Por adorarte Como yo quiero Me muero Me muero Me muero Por alborotar Por alborotar Cuero negro En tu pelo negro Entre mis sábanas calientes y beber El dulce y el amargo De tus labios impacientes Por alborotar Por alborotar Y entre concientes Igual que antes que el día yo encuentre en un amazo diamante Por entregar todas mis cosas, mi sembrar, todas mis rosas Por adorarte como yo quiero ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero!